Muchas gracias. Bueno, agradecemos sus preguntas y damos la bienvenida a la doctora María Cecilia Acuña. Ella es asesora en Servicios y Sistemas de la Salud de la OPS-OMS. Y bueno, le invitamos aquí al estrado para abordar el tema de migración y equidad de género. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiéramos agradecer la gentil invitación del doctor Luis Chávez y de Conbioética para plantearles la perspectiva de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en un tema que nos parece de total relevancia en la actualidad, que es la perspectiva de género en el fenómeno migratorio. La migración voluntaria y forzada de personas no es un fenómeno nuevo en la especie humana. Tampoco lo es en las otras especies que pueblan este planeta. En realidad, la migración de personas ha sido un proceso histórico en el mundo tan antiguo como la especie misma. Múltiples factores han impulsado a lo largo de la historia los flujos migratorios. Y generalmente, estos flujos han sido empujados por factores climáticos, por hambrunas, por problemas en la producción de los bienes de consumo que aseguran la supervivencia de las personas, pero también por contextos de violencia, por guerras, por razones laborales y económicas, por violencia doméstica, por problemas de género, por conflictos armados en la actualidad. Por crisis políticas y económicas y también, de nuevo, en la actualidad, así como en el pasado, por una componente crecientemente importante de eventos climáticos y otros desastres naturales. Lo que podemos ver desde el punto de vista de los flujos migratorios en el mundo a lo largo de la historia es que, habiendo una trayectoria muy grande migratoria desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur, particularmente a raíz de las grandes guerras mundiales. Y antes de eso, incluso, al interior de los continentes, donde grandes flujos de personas se movían buscando establecerse en algún lugar, se produjo una relativa reducción de la migración después de la Segunda Guerra Mundial, para ser retomada con fuerza los flujos migratorios a raíz de los cambios económicos y de los cambios de los modelos de producción que surgieron a partir de la década del 60 y, sobre todo, del 70. Las crisis económicas producidas por los nuevos modelos económicos, por el nuevo modelo de desarrollo, que adoptó el mundo a partir del consenso de Washington, generaron que grandes flujos de personas quedaran excluidas de los bienes y beneficios de ese modelo de desarrollo y que, por tanto, intentaran migrar hacia aquellos países que presentaban mejores oportunidades para desarrollarse. Y es así, entonces, que a partir de la década del 70 y a través del 80 y del 90, vemos un resurgimiento con mucha fuerza de fenómenos migratorios por razones económicas. En la Guerra de Centroamérica se produce, de nuevo, un fuerte proceso migratorio derivado por conflicto armado y que, sin embargo, no resultó en grandes volúmenes de personas migrando debido, probablemente, a que el fenómeno migratorio se contuvo en la región de Centroamérica. Los regímenes autoritarios del cono sur de esta región, en la década del 70 y en la década del 80, generaron también flujos migratorios importantes de científicos esta vez, artistas que huyeron de Argentina, de Chile, de Uruguay, hacia países como México, como Estados Unidos, como Suecia, como Alemania, como Inglaterra, como otros. De manera tal que el éxodo del cono sur hacia los países del norte tuvo como característica ya no la búsqueda de un mejor estatus económico o el hecho de arrancar de un conflicto armado para salvar la vida de gente muy humilde, como ocurría en el fenómeno de Centroamérica, sino que tuvo una característica que fue la salida de la fuga de cerebros, la salida de grandes científicos, biólogos, artistas, escritores que huyeron de los regímenes autoritarios buscando entonces la libertad. En la región de las Américas, la mayoría de los países entonces ha sido en algún momento territorio de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Eso no es nuevo. Sin embargo, lo que sí es nuevo en esta trayectoria de los fenómenos migratorios en la historia de la región es la migración masiva, repentina, que irrumpe el funcionamiento de los sistemas de salud y de los otros sistemas de acogida, que también pone en tensión la infraestructura disponible en las comunidades receptoras de manera abrupta. Y esto es una nueva realidad, una realidad nueva y creciente que ha sido identificada, por tanto, como una prioridad urgente en las agendas nacionales de los países. Estamos en este año, en el 2019 y a partir del 2018, frente a un nuevo fenómeno migratorio en esta región, que es la migración en grandes volúmenes de personas. grandes volúmenes de personas que al migrar en grupos masivos se sienten más seguras, sienten que su trayectoria migratoria está menos expuesta a riesgos y sienten que su perspectiva de llegar al destino que ellos se han trazado es más probable. Frente a todo esto, la realidad, sin embargo, demuestra que persisten los riesgos y la incertidumbre. En la región se ha observado la intensificación de dos fenómenos migratorios masivos concomitantes a partir del año 2018. En primer lugar, la persona, la migración de personas desde Mesoamérica hacia México, empujados por la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, en El Salvador, Honduras y Guatemala. Y estas personas cuyo destino primigenio es Estados Unidos o Canadá, sin embargo, en el trayecto migratorio van cambiando, muchas de ellas, esta perspectiva de destino y eligen finalmente como destino México. Por tanto, México está visto crecientemente no solo como un país de tránsito, sino como un país de destino. Y el otro fenómeno concomitante en la región de las Américas es la migración de personas de origen venezolano hacia los países vecinos de América, particularmente América del Sur y el Caribe. La migración hacia el norte, desde el Triángulo Norte de Centroamérica, continúa como una tendencia predominante que se venía ya viendo desde hace varias décadas, pero que ha sido empujada por este fenómeno de exacerbación de la violencia. En el sur, sin embargo, este es un fenómeno totalmente nuevo. Generalmente, Venezuela era un país de destino, no de origen de flujos migratorios. Al 31 de octubre de 2018, por ejemplo, 3 millones de venezolanos vivían fuera de su país y 2.4 millones de ellos residían en países de Latinoamérica y el Caribe. El flujo más grande y más importante de personas venezolanas viviendo fuera de su país fue recibido hasta octubre del año 2018 por tres países latinoamericanos, por Colombia, Perú y Ecuador, que recibieron el 70% de estos migrantes. En todos estos casos, las mujeres y los hombres migrantes enfrentan de manera diferente sus riesgos, sus vulnerabilidades y sus necesidades específicas en todo el ciclo migratorio. En el caso específico de las mujeres y de las niñas migrantes, las vulnerabilidades basadas en género que ya existen en su comunidad de origen se incrementan en el ciclo migratorio, poniendo en riesgo su salud y muchísimas veces su integridad física y su vida. Estas vulnerabilidades son potenciadas por desigualdades de base, desigualdades ya existentes de género, que limitan la autonomía de las mujeres y las niñas para tomar decisiones respecto a dónde ir, con quién ir, cómo hacerse acompañar, cómo y cuándo solicitar ayuda y para ejercer su independencia, esa autonomía en la toma de decisiones más cotidianas del ciclo migratorio, como por ejemplo, dónde y cómo obtener alimento, obtener agua, obtener refugio, obtener lugar donde dormir, con quién dormir y dónde obtener servicios de salud. Esta desigualdad de base que se exacerba durante el ciclo migratorio conduce de manera sistemática a la violación de los derechos de las niñas y de las mujeres y una violación de derechos que se observa con una intensificación, una intensidad mayor que la violación de los derechos de los niños y de los varones. La Cepal hizo un estudio en el año 2018 respecto a protección social y migración y es interesante mirar cuáles son aquellos fenómenos y principales riesgos asociados a las mujeres migrantes centroamericanas, por ejemplo, en su ruta hacia el norte, tanto en el origen como en el tránsito, en el destino y en el retorno. Y aquí vemos que hay una constante, ¿no? A pesar de que existen algunas variables que se dan más en una parte del ciclo migratorio que en otras, por ejemplo, las dificultades para obtener permisos oficiales, también para obtener autorización familiar, porque curiosamente cuando una persona del sexo masculino decide emigrar, no le pide permiso a nadie. Cuando una persona del sexo femenino decide emigrar, tiene que pedirle permiso a todo el mundo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus vecinos, a sus suegros, al jefe de la comunidad y a autoridades migratorias que en general tienen un sesgo de género respecto del fenómeno de emigrar en cuanto se trata a mujeres y hombres. Y sin embargo, el fenómeno que yo quisiera destacar en el origen, el tránsito, el destino y el retorno es la violencia. En todas las fases del ciclo migratorio, las mujeres y las niñas, pero también las personas LGBTI, las personas lesbianas, las personas homosexuales, las personas transgender, sufren de violencia social y de violencia sexual, con reiterados abusos a su integridad física y con reiteradas violaciones a su derecho a la privacidad y a tener un espacio donde ellas decidan qué hacer respecto de sí mismas y respecto de su sexualidad. La migración, por tanto, refuerza estereotipos de género que limitan la autonomía de las mujeres, profundizan su falta de poder en la toma de decisiones e incrementan su exposición a la violencia de género y a la violación sistemática de sus derechos. La violencia, incluyendo la violencia de género, es un problema de salud pública que debe ser considerado como tal en todo el ciclo migratorio. No podemos excluir la violencia del análisis epidemiológico, del amor y mortalidad de mujeres y hombres en el ciclo migratorio, pero en particular de las causas de daño a la salud y de muerte de las mujeres. Y necesitamos investigar más sobre este tema. La violencia no se considera como un factor, como un determinante de daño a la salud en la población migrante. Se considera como un fenómeno policiaco y, sin embargo, debe ser considerado como un determinante de la salud o de la falta de salud. En el ámbito de la salud, además, las mujeres ven limitado su acceso a servicios de salud por distintos motivos. En primer lugar, las mujeres migrantes pueden tener diferentes comportamientos de búsqueda activa de servicios de salud en las comunidades del país de destino, por factores culturales, por una diferencia de relación interpersonal en las normas sociales de su comunidad y de la comunidad receptora. Las mujeres son mucho más pudorosas al momento de solicitar, por ejemplo, ayuda o de buscar servicios de salud y solo pierden este pudor cuando lo hacen por otros, cuando buscan servicios de salud para sus hijos, por ejemplo, para sus parejas. Y, sin embargo, hay una contención sistemática de la demanda por servicios de salud para ellas mismas. Esta contención de la demanda, esta autopostergación que vemos como un patrón del comportamiento femenino en todos los países de esta región asociado a las desigualdades de género, se exacerba en las mujeres migrantes. Si la mujer en su comunidad de origen no iba a buscar servicios de salud para sí misma, sino solo se movilizaba y salía del hogar o dejaba de trabajar cuando era el hijo el que estaba enfermo, esto se exacerba cuando la mujer migra. La mujer no busca servicios para ella, se busca servicios siempre para otro. Y, por tanto, esto tiene toda una consecuencia respecto del daño a la salud que esta persona puede sufrir. Asimismo, las mujeres se encuentran, tal como los hombres, con políticas y leyes restrictivas al acceso a servicios de salud. El tema del pago de bolsillos, los costos elevados, la estigmatización, la discriminación por idioma, por ejemplo, la falta de protección financiera o la protección financiera parcial por tiempo limitado, y sobre todo el temor permanente a la deportación, son factores que han demostrado en los diversos estudios que se han hecho como limitantes y barreras enormes y permanentes al acceso a los servicios de salud para mujeres y para hombres, pero sobre todo para mujeres. A estas barreras externas a la conducta femenina se agrega también la barrera intradoméstica de que aún en el ciclo migratorio, si la mujer migra en pareja o si la hija migra con sus padres, para poder acceder a servicios de salud tiene que pedirle permiso a otro. Aún en esa condición no es libre de solicitar servicios de salud. Y aquí hay un tema que surge fundamentalmente en relación a la salud sexual y reproductiva. Cuando a los adolescentes migrantes se les ofrece servicios de salud de planificación familiar, por ejemplo, de anticoncepción, en general, esta decisión está mediada por los varones que conforman su grupo de viaje, independientemente de que estén emparentados o no. Y esto lo veíamos, por ejemplo, en la última caravana, en las mujeres hondureñas que atravesaron en noviembre del año 2018 la frontera con México, muchas de ellas referían a haber sido violadas durante el camino. Cuando les ofrecíamos anticoncepción de emergencia, ellas no decían nada o decían que no podían, que tenían que pedir permiso. Y resulta difícil comprender cómo una mujer de 18 años, de 17 años, de 15 años, de 13 años, que ha sido sometida a abuso sexual, todavía piense que tiene que pedir permiso a otro para poder tener atención de salud respecto de su salud sexual y reproductiva. Pero eso es lo que ocurre. Se necesitan, sin embargo, más datos sobre la situación de las mujeres migrantes. Tal como decía la colega respecto de los estudios, por ejemplo, los ensayos clínicos que se hacen fundamentalmente en hombres, todos los estudios migratorios que tenemos refieren fundamentalmente a hombres migrantes. Tenemos clarísimo el perfil del hombre que migra, la edad de los varones migrantes, si van o no en búsqueda de trabajo, cómo se movilizan, si pertenecen o no pertenecen, por ejemplo, a grupos organizados, quiénes son sus líderes y qué es lo que buscan. Sin embargo, no tenemos la misma información respecto de las mujeres. Aún en esta situación, la mujer es invisibilizada. Forma parte de un grupo más grande donde el liderazgo lo tienen las personas de sexo masculino. Por tanto, los países de la región de las Américas, frente a esta problemática y frente también a una realidad que los toma por asalto, han decidido colaborar y a través del Secretariado de la Organización Panamericana de la Salud, que somos nosotros, emitir dos resoluciones que son fundamentales en el tema de salud y migración y en el tema también de los derechos de las mujeres a la hora de emigrar. Estas son la resolución CD55R13 de Salud y Migración del año 2016. Ustedes no tienen por qué saberse las resoluciones, esas las sabemos nosotros, digamos. Y la resolución CDR14 del año 2014 de Salud Universal. Y las recomendaciones a las cuales hemos arribado, junto con los países, para la formulación de políticas que puedan visibilizar en primer lugar las desigualdades de género y también abordar estas desigualdades, son las siguientes. En primer lugar, generar políticas y programas de salud destinados a abordar las inequidades en salud que afectan a las mujeres y a los hombres migrantes de manera diferenciadas, para desarrollar intervenciones dirigidas a reducir sus riesgos específicos de salud, mediante, por supuesto, el fortalecimiento de programas y servicios sensibles a sus diferentes problemáticas. Segundo, liderar iniciativas para mejorar o modificar los marcos legales y normativos destinados a abordar estas necesidades específicas de salud de las personas, las familias y los grupos migrantes, pero con especial atención a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres. Promover el acceso a los servicios de salud integrales, de calidad y ampliados progresivamente junto con la comunidad de origen. E impulsar a nivel multilateral, bilateral, nacional y local, la coordinación y la articulación de programas interfronterizos, interestatales, intermunicipales, para poder hacer el seguimiento de estas mujeres. Para poder, además, trabajar temas de igualdad de género, en especial para aquellas mujeres que van de tránsito. Y en especial también para aquellas mujeres que, estableciéndose en un lugar, han sufrido los traumas del ciclo migratorio. Es fundamental dejar de concebir a la mujer como un apéndice del panorama migratorio y empezar a visibilizarla como individuos que tienen necesidades específicas en su salud mental y en su salud física. Y no solo desde el punto de vista reproductivo. Otro sesgo con que nos hallamos en el análisis del tema migratorio y las desigualdades de género es que, en general, cuando se habla de la mujer migrante, se piensa inmediatamente en el embarazo. Y, sin embargo, en realidad, la mujer migrante requiere atención de su salud en muchísimas otras esferas. Pero no solo para atender su salud física, sino también para ser capaces de tener la fortaleza emocional de construir un nuevo proyecto de vida allí en la comunidad donde se establezcan. Sea esta la comunidad de destino con la que fantaseaban al inicio de su viaje, o sea esta la comunidad de destino donde se tuvo que establecer por diversas circunstancias. Un 80% de las mujeres que inician viaje desde Centroamérica hacia Estados Unidos pasando por México nunca llega a su lugar de destino. Nunca. Y permanecen por largos meses, por años, en diversas comunidades intentando cruzar la frontera una y otra vez. Y nosotros somos los agentes que tenemos que ayudar a estas personas a construir un proyecto de vida allí donde están. Porque cruzar la frontera no es un proyecto de vida, colegas. Para tener un proyecto de vida, una persona tiene que ser capaz de estudiar, de trabajar, de visualizarse a sí mismo como un agente activo y productivo en su comunidad. Y por tanto, en algún momento, esa persona tiene que tomar una decisión ayudada por todos nosotros, muchos de los cuales también somos migrantes, incluida yo, por ejemplo, de decir, aquí me quedo, aquí me establezco y a esta comunidad contribuyo con mi creatividad, con mi trabajo, con todo lo que tengo. Y en ese sentido, entonces, el llamado es a considerar que diversos países a lo largo de la historia han sido afortunados de contar con mujeres migrantes que llegaron a sus comunidades a hacer enormes aportes en la química, en las matemáticas, en la filosofía, en el arte, en las tecnologías de comunicación, en el teatro, en la literatura. Estas mujeres tuvieron la fortuna y la fortaleza de hacer su ciclo migratorio, de establecerse en una comunidad donde pudieron aportar. El llamado, entonces, es que todas las mujeres puedan tener esta fortuna, y no solo esta fortuna, sino que todas las comunidades que las reciban tengan la fortuna y la oportunidad de beneficiarse del genio de las mujeres. Muchas gracias.